Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues aquí tengo un invitado especial, él es Pedro Molina y por supuesto él es chef y pescador igual que yo, así que aquí se los presento amigos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí hoy tratando de coger algunos pescados, estoy aquí con el hermano Alan, que es muy buen pescador, me encanta el video de él, me encantan los videos de él y bueno, lo he contactado y muy buena persona y bastante humilde, aquí estamos con él, tratando de ver cómo cogemos a Quito. ¿Cómo cogemos a Quito? ¿Quieres contarle un saludo aquí en especial? Bueno, quiero saludar a mis amigos, aquellos que dicen que yo siempre estoy en la locura de la pescadera y bueno, aquí estoy a ver qué pasa hoy. Un saludo para todos ellos ahí. Un saludo, Alan, la mina. Vamos a ver qué podemos agarrar amigos para ustedes. Bueno amigos, aquí estamos poniéndole este señuelo a Pedro, pues es un Mac Crystal Mino de 125 y también es un Yosuri. Vamos a sacarlo. Pues si tienen duda dónde conseguirlos amigos, yo los consigo en Walmart, es donde se me hace más fácil conseguirlos y también por el internet. Ahí está, miren qué belleza es esa, es como un arco iris, blanco por arriba y la cabecita color rosa. Tres anzuelos. Perfecto. Engánchale ahí mi hermano. Engánchale ahí. Ábrelo un poquitico. Esa es. Baja el oficio. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Bien bonito que está, mira eso. Suerte con eso. Claro, claro. Míralo. Primer tiro. Primer tiro. Primer tiro con el señuelo ese amigos. Ahí está amigos. Primer tiro. Ten cuidado con el señuelo, que se vienen bien, bien, bien filoso. Guau. Ahí está mi hermanito. ¿Me enganché o qué? Sí. Vamos por allá. Uy, que le enganché por al lado también. Sí. Aquí está. Pues ahí está amigos. Pedro la ha sacado. Primer tiro con el señuelito. Enseña para acá y a ver. Vírala, vírala. Ahí está. Ahí está amigos. Vamos a soltarla amigos, ¿ok? Recuerden que tiene que ser de 24 pulgadas. Ahora sí mi hermano. Ya la estrenaste, ya la estrenaste. Trata de tirarle pegadito aquí a las piedras. Como has pegado las piedras también ahora. Ahí está. Ese buen tiro. Darle unos toquecitos para adelante. Ajá, para el lado, ahí para afuera. Estamos, hay que seguir probando. Ni modo. Ahí está. Ahí está amigos. Tengo algo ahí bueno enganchado. Ahí está amigos. Ya salió. Bien enredado con el otro nylon. Ahí está. Miren qué belleza. Ahora sí. Ya la podemos sujetar amigos. Miren qué belleza de cherna esa. Ahí está. Me encanta. Vamos a quitarle el anzuelo. Ahí está amigos. Pues con esta la hemos agarrado. Con este señuelo. Miren qué belleza esa. Miren qué belleza esa, amigos. Wow. Todo para ustedes, amigos. Pues lamentablemente tenemos que soltarla. Recuerden que la medida mínima de esta son 24 pulgadas. Así que hay que soltarla, amigos. Es una cherno. Es una cherno. Un gruper. Super la captura de esta, amigos. Pues realmente hoy la picada está bien mal, amigos. Y hay bastante basura arriba, como pueden ver. Pues ahí tenemos a Pedro. Con otra chernita. Con otra chernita, mi hermano. Estás acabando con estos señuelos. Esos señuelos son mágicos, ¿eh? Esos señuelos son increíbles, hermano. Ahí está. Ahí está otra chernita, caballero. Muchas chernitas ahora aquí, amigos, ¿eh? Es lo que está comiendo. Es una chernita. Mira, otra niña aquí, bien bonita. Quiere dedicárselo a alguien. ¿Eh? ¿Dedícárselo a alguien? A mi amigo. A ese amigo que siempre se está burlando, que no coge pescado. Alfredo, ahí está. Aquí estoy pescando, caballero. Pura chernita. Ahí está. Y miren, con señuelos. Que usted dice que señuelos no sirven para nada. Ahí está, hombre. Con puro señuelos. Ahí estamos. Super, super. Aquí que vamos. Ahora sí, caballero. Miren. Miren qué bebé. Una chernita. Una chernita. Una chernita. Una chernita. Un grupper. Ahí estamos. Bastante bonita. Aquí que la estamos soltando. Recuerda que la estamos soltando, amigos, porque tiene que tener 24 pulgadas y esas no las tienen. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Vamos a la chernita? Sí. Super, hermano. Super. A ver, hermano. Ahí está, amigos. Un buen robalo. Ahí está, amigos. Ahí está. Miren qué cosa más chula está. Miren qué cosa más chula está, amigos. Ahí está, amigos. Para ustedes. Super, super, amigos. Ahí lo tienen. Un buen robalo. Recuerden que hay que soltarlo, amigos. ¿Ok? Pues ahí está, amigos. ¿Ok? Vamos a soltarlo. Recuerden que aquí en la Bahía de Tampa están prohibidos. ¿Ok? Súper, amigos. Una chernita. Ahí está, amigos. Dímelo, Pedrito. Dímelo, Ojalá. Ahí está. Mira eso. Ahí está, amigos. Vamos a quitarla, amigos. ¿Ok? Pues ahí está, amigos. La hemos capturado con este señuelo. ¿Ok? Ahí está. Realmente hay bastantes chernitas ahora aquí en la Bahía de Tampa. ¿Ok? Pues vamos a soltarla, amigos. ¿Qué dice? ¿La soltamos o no la soltamos? No, la soltamos. Ok, amigos. Ahí está. Super, amigos. Ahí está, amigos. ¡Dímelo, Pedrito! Ahí está, amigos. Otra chernita más. Pues recuerden que no estamos llevando la chernita porque son de 24 pulgadas para poderse la llevar. ¿Ok? Así que estas no llegan. Así que hay que soltarlas, amigos. ¡Dímelo, Pedrito! ¡Dímelo, Pedrito! ¡Para ti! Ahí está, amigos. Miren qué belleza. Y la hemos capturado con este señuelo. Pura chernita lo que hay aquí ahora, amigos. ¿Ok? Vamos a soltarla. ¡Dímelo, Pedrito! ¡Súper! ¡Dímelo, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedrito! Ahí está, amigos. Otra más. Otra más, amigos. Ahí está. Pura chernita aquí hoy. Súper buena, amigos. Miren eso. ¿Qué buen tamaño tiene esa? Ahí está. Por allá está Pedro, amigos. Anda tirándole. Vamos a sacarle esta también. Vamos a sacarle esta también. Ahí está, amigos. Y todos lo hemos estado capturando, pues, con este señuelo. Miren qué buen tamaño tiene ese. Súper. Ahí está, hermanito. Un galleguito, mira. Un galleguito más. Ahí está. Ahí está. Yo soy Little Jack. Ahí está, amigos. Ahí está, hermano. Ahí está Pedro con su galleguito. Con su galleguito más, güey. ¿Cómo está? Ahí vamos. Eso. Aquí estamos. Y cómo repara este chico. Un galleguito chiquito, caballero, pero una buena agarrada. Aquí está, caballero. Ahí está, amigos. Con el cabecir rojo este. Un galleguito, caballero. Un galleguito. Y para el agua, porque está muy chiquito. ¿Este puede coger el chiquito igual? Sí. Saludos, hermanito. Ahí está. Ahí está, amigos. Dímelo. Aquí ya vemos, caballero. ¿Qué clase animalito? Con el lugar. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle. Pues recuerden, amigos, que lamentablemente, bueno, hay que soltarlo. ¿Te lo puedo coger para ti? Sí. Vamos a quitarle. ¡Oh, hoy! Vamos a poner las fotos. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Oh, Dios. No puedo creer. ¿No puedo creer? Ahí está, amigos. Ahí está. Vamos a quitarle el señuelo. Sí, espérate. Oh, Dios. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me robaron! No lo puedo creer. Dímelo. ¿Cómo te sientes, mi hermanito? ¿Todo bien? Todo bien, papi. Mira esto. Ahí está. Ahí está. Mira esto. Ten cuidado. Cógelo. No le metas la mano en la galla para que no se lastime. Ahí está, amigos. Ahí está mi robalo. Dale tu adelante ahí. Y cuidado con el mío ahí, que también anda por ahí un pescado también enganchado. ¿Oh, sí? Sí. Cuidado. ¿Que trae un pescado enganchado? Oh, Dios mío. Aquí estamos, amigos, en lo oscuro. Vamos a soltarlo, ¿ok? Para ustedes. Ahí está. Ahí se va tranquilamente. ¿Cómo te sientes, mi hermanito? De lo más bien. Está súper, hermano. Súper, súper. Yo también tengo amigos. ¿Tú también traes algo, eh? Un Ladyfish aquí. Un Ladyfish también. ¿Eh? Cuidado. Oh, Dios mío, hermano. Vamos a soltarlo. Aquí ya está oscureciendo. Ha sido un buen día de faena. Hemos pescado. Ha estado divertido. Ha estado divertido. Muy divertido. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No, me encantó, me encantó. Por lo menos hemos podido agarrar algunos pececitos, amigos. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like, ¿ok? Los queremos, amigos. Seguro que sí, gracias.